Buenas noches Bolivia, estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes en otro programa de lengua de trapo, Patricia Martínez y Joana Quiroga les damos la más cordial bienvenida Patricita ¿cómo estás? Muy buenas noches Joana, muy buenas noches a todos ustedes, a nuestros teleaudientes, aquí felices de continuar con otro programa de lengua de trapo como cada sábado por la noche. Esta noche tenemos un invitado de lujo, está con nosotros el director general de planificación del INRA, Juan de Dios. Buenas noches querido Juan de Dios, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias y contento de estar en lengua de trapo para hacer trapo que no haga falta. Gracias. Muchas gracias por su presencia querido Juan de Dios. Quisiéramos hacer un poco un relevamiento de la coyuntura que se vive actualmente con el tema de tierras, que es un tema bastante álgido que se ha estado dando en estos últimos tiempos que usted nos va a aclarar y a todos los televidentes. Bien, bueno, el tema de tierras es un tema central en Bolivia, arranca yo creo desde los tiempos de la colonia cuando se distribuyeron las tierras de la población originaria de Bolivia entre hacendados españoles y la iglesia y después en los tiempos de la república también la nueva élite criolla se reparte estas tierras y es un acúmulo histórico de maltratos, digamos, a la población originaria que finalmente en 1953 deviene una primera reforma agraria que en el occidente apunta a redistribuir la tierra en las haciendas y a eliminar el trabajo servidumbral porque si ustedes han escuchado la historia se habla de que había el pongueaje, de que estaban en una situación semifeodal digamos en las haciendas que vienen en los valles de Cochabamba, en el altiplano de La Paz y etcétera. Y entonces se hace la reforma, se redistribuye la tierra en el occidente, pero esa revolución además planteaba que en el oriente se haga un desarrollo industrial, un desarrollo agropecuario que ayude a mejorar la economía del país y en el país todo el latifundio que se anula en el occidente se empieza a consolidar en el oriente y con los golpes de estado, los gobiernos dictatoriales, la democracia pactada y todo eso, otra vez se vuelve a reconfigurar un escenario donde pocos concentran mucha tierra y las mayorías nacionales abandonadas con su tierra pequeña que le entregaron al occidente, con tres familias o tres generaciones digamos desde el 53, encontramos un escenario donde la característica en el occidente es el minifundio y en el oriente habían grandes extensiones de propiedades consolidadas por gente que las quería manejar y creía que tenía un derecho sobre esas propiedades en otra lógica, ¿no? Y las demandas sociales vienen y eso da lugar a nuestra reforma agraria actual. Dado los antecedentes que nos ha presentado previamente, ¿por qué exactamente se vendría dando la reforma agraria de 1953? ¿Cuáles serían las principales causas además del latifundio? Bueno, la principal causa para una reforma agraria es efectivamente el desbalance que existe entre esta excesiva concentración de este recurso, del recurso tierra en pocas manos, pero también en el caso de, en el occidente era la vulneración y el no reconocimiento de derechos, ¿no? Ese fue el motivo que impulsó la reforma, pero como les digo, los golpes de Estado y todo el devenir del tiempo nos hacen llegar al año 92 con una estructura de tenencia de la tierra donde otra vez pocos los sectores empresariales medianos vinculados a esos gobiernos de turno y a los grupos de poder de ese tiempo concentraron la mayor parte de la tierra en el oriente y en el occidente la propiedad comunitaria y la propiedad, la pequeña propiedad que se dio a los campesinos se volvió un minifundio, ¿no? Entonces tenemos en un momento el 70% de la tierra que estaba en papeles en el INSA como 39 millones de hectáreas en manos de la mediana y empresa y el sector campesino y la pequeña propiedad tenían 17,2 millones que eran el 30% que faltaba. Entonces, en este escenario se generan muchos conflictos sociales, ustedes si recuerdan el gobierno de Carlos Mesa en el 2003, hemos tenido avasallamientos, o sea, la demanda por seguridad jurídica y por la atención a las mayorías nacionales con un tema de tener acceso a la tierra, de tener condiciones para trabajarla, de que se les reconozca su derecho de propiedad, hace que se priorice este tema en la agenda nacional y el resultado es que en el 2005 cuando llega el presidente Evo al gobierno, la primera medida entre varias que estaba la nacionalización, pero estaba también el cambiar la estructura de tenencia de la tierra injusta que le heredamos del neoliberalismo con una concentración muy grande en el sector empresarial y poca tierra para los pequeños y donde no existían, por ejemplo, en los hechos de los pueblos indígenas y donde tampoco aparecían las tierras fiscales, los parques nacionales, las áreas protegidas, nada de esto existía. Entonces, cuando se empieza a intervenir el 2006 y se llega a este momento donde tenemos cerca del 87, son 87% de la superficie del país, del área rural ya con derechos de propiedad consolidados, tenemos ahí a todos los actores, los empresarios, los campesinos, la pequeña propiedad, los pueblos indígenas, las tierras fiscales que son del Estado. Entonces, todos estos nuevos actores aparecen y constituyen una estructura más inclusiva, más democrática, accesible y donde, por ejemplo, las mujeres son de las mayores beneficiarias en este proceso. Porque una cosa que se nos instruyó al empezar el trabajo del 2006 era que era necesario y urgente el reconocimiento pleno de las mujeres como propietarias, consolidándoles ese derecho. Porque por los temas económicos y lo que ustedes conocen, los procesos de migración o los problemas familiares, lo que fuera, las mujeres terminan o quedándose solas en la tierra con los hijos y el marido se va, o en otros casos cuando se rompe la pareja, el marido expulsa a la mujer y no solo queda con los hijos, sino queda sin tierra. Entonces, eso se cambió. Claro que sí, Juan de Dios. Yo quisiera hacerle una última pregunta para darle la palabra a Joana. Quisiera saber, teniendo los antecedentes de la reforma agraria de 1953, si ha sido efectiva, si esta reforma planteada en 1953 ha logrado sus objetivos en el plazo que tenía establecido. La reforma del 1953 ha terminado siendo, bueno, inició siendo un gran esfuerzo, una actividad así revolucionaria, en el sentido más estricto, porque cambió un sistema imperante de manejo semifeudal de los hacendados, digamos, de los que poseían la tierra, a un tema donde las mayorías tenían su derecho a la tierra que la trabajaba, el principio de la reforma. Pero en el camino este proceso se destruyó. En el camino lo que encontramos fue una pérdida del objetivo que había movido la revolución y lo que se observa es una nueva consolidación de los sectores que antes habían acaparado la tierra vuelven a consolidarla de nuevo a su favor. Entonces, la reforma tuvo un inicio favorable, digamos, no pudo ser sostenida y terminó en un fracaso. Por eso es que se empieza nuevamente esta reforma que hoy por hoy está por concluir y tiene el valor de que hace que en Bolivia estemos a punto de culminar un hecho histórico. El 100% de la superficie, esperamos en tres años, va a estar con sus derechos de propiedad claros. Y sobre derechos de propiedad claros tú puedes plantear inversiones, desarrollo, negociar otro tipo de escenarios. Entonces, estamos construyendo la base, la seguridad jurídica para promover el despegue del desarrollo agropecuario. Ese es el valor. Y lo de las mujeres, que no terminé de mencionarlas, pero quiero hacerlo porque es importante que la gente lo sepa. O sea, esta reforma del 53 y que terminó el 92, solo consignaba como propietarios de la tierra al 10% de los beneficiarios eran mujeres. Hoy esa condición ha cambiado, más o menos el 45% de los beneficiarios son mujeres. Más o menos un 50% son hombres y personas jurídicas son la diferencia pequeña que queda. Entonces, hay un reconocimiento pleno y creo que creemos que con esto no solo estamos apoyando en un tema de equidad y justicia, sino en el verdadero reconocimiento de las mujeres en su aporte al desarrollo, al valor de participación, no solo en la vida comunitaria, sino en estos procesos de cambio, donde sin duda las mujeres han sido un elemento vital para promover estos resultados que hoy vivimos en Bolivia. Como dicen, sin mujeres no hay revolución. Querido Juan de Dios, ¿por qué es importante el saneamiento en Bolivia? La seguridad jurídica es una condición para que tú puedas desarrollarte. Por ejemplo, si te has comprado tu departamento y aparece otro señor que tiene también un derecho de propiedad sobre tu departamento, se hace una disputa y queda en entredicho si tú habías comprado o no ese departamento al dueño real o te habían estafado. En fin, el saneamiento de tierras es esto, ¿no? Es un proceso igualito de dejar, de poner las reglas claras para definir quién es el propietario de esa tierra. Cuando se hizo la revolución del 53, se entregaron muchos títulos agrarios, ¿no? Y cuando se hizo la intervención, el año 92, y después se planeó, se empezó a planear la nueva reforma, la pregunta era, ¿anulamos todo y se empieza a consignar los derechos o trabajamos sobre lo que está? Y vemos qué es real, qué derechos se pueden consolidar y cuáles no, digamos, ¿no? Porque había un manejo discrecional, que les comenté, o sea, un pago de un favor político era darle 10 mil hectáreas a alguien en algún lugar de Santa Cruz o del Beni o de algún lugar donde se supone que había tierras que eran disponibles, ¿no? Y se manejaba así, discrecionalmente y de manera poco eficiente, ¿no? Entonces, viene el proceso este de la nueva reforma y lo que hacemos es se decide que se van a considerar como los antecedentes agrarios que estén muy claros y muy válidos y que puedan ser reconocidos. Y por eso se llama sanear, ¿no? Porque estamos recomponiendo sobre la información antigua, viendo si están bien las cosas, sanear como ordenar, como limpiar, como clarificar los derechos y sobre eso se ha definido la tierra. Por eso le llamamos saneamiento de tierras, ¿no? Y cuando terminamos el proceso de saneamiento, el punto final es cuando el Estado emite un nuevo título de propiedad y ese título de propiedad puede estar ratificando tus derechos antiguos o puede ajustarlos y te define una nueva superficie. Y esto, hacia adelante, ya no va a pasar lo que se vio antes. Antes no había ni los soportes tecnológicos ni el orden institucional. Hoy toda la información de los títulos que el INS ha entregado están registrados en una base de datos georreferenciada. Entonces, tú puedes ver tu terreno, tu lote, tu proedio, tu propiedad, lo que tú quieres llamarle, en un sistema georreferenciado que no admite otro registro. Entonces, este es el gran avance, ¿no? La clarificación de los derechos de propiedad y lo otro que vamos a hacer es administrar esta información. Ahora, lo más importante del proceso de saneamiento ha sido, otra vez, que actores como los pueblos indígenas, que no existían antes, son los actores que ahora están reconocidos. Los pueblos indígenas tienen más o menos 24,3 millones de hectáreas hasta el momento. Las tierras fiscales son alrededor de casi 27 millones hasta el momento. Los empresarios tienen 13,6 millones y la propiedad comunitaria, la pequeña propiedad, está alrededor de los 24,8 millones. Entonces, está ahí, todavía nos faltan 13 millones más o menos para terminar el trabajo. Esperamos hasta el 2023 terminar lo más que se pueda de estos 13 millones y ya vamos a tener todito el escenario configurado. Y vamos a poder empezar a hacer otros trabajos que son importantes, como por ejemplo, gestionar el uso sustentable de la tierra, como efecto del cambio climático, como efecto de todos estos temas que han ido saliendo a raíz de las quemas y los incendios forestales. Lo que estamos viviendo ahora, hay que hacer un seguimiento y el Estado tiene que empezar a controlar y regular estas cosas de manera más eficiente. No es que no lo haga, pero hacerlo de manera más eficiente. Entonces, tener esta información, por ejemplo, ahora, solo tú puedes agarrar un mapa de los incendios y lo pones sobre la malla de propiedad del INSRA y tú sabes dónde empezó el incendio. Está bien, Juan de Dios. Vamos a un corte y vamos a retomar un poco más el tema de tierras y con la siguiente entrevista a Juan de Dios. Volvemos después del corte. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.